Es Mercedes el astro potente que refleja las gracias de Dios Es Mercedes el astro potente que refleja las gracias de Dios Para el bien de la Grecia elegida en el bello Pensil Ecuador Para el bien de la Grecia elegida en el bello Pensil Ecuador Y a los aires se aroman de flores En el cielo mil voces divinas Salve, salve, repite en el coro A la heroica Mercedes Molina Salve, salve, repite en el coro A la heroica Mercedes Molina Es Mercedes el astro potente que refleja las gracias de Dios Es Mercedes el astro potente que refleja las gracias de Dios Para el bien de la Grecia elegida en el bello Pensil Ecuador Para el bien de la Grecia elegida en el bello Pensil Ecuador Salve, 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 repite también Haciendo eco en las costas del cielo Vayan himnos de amor de este suelo A la flor trasplantada le ve Vayan himnos de amor de este suelo A la flor trasplantada le ve Es Mercedes el astro potente Que refleja las gracias de Dios Es Mercedes el astro potente que refleja las gracias de Dios Para el bien de la Grecia elegida en el bello Pensil Ecuador Para el bien de la Grecia elegida en el bello Pensil Ecuador Es Mercedes el astro potente que refleja las gracias de Dios